Venir a celebrar la Paz por el Señor, la juventud eterna de su amor. Venir a celebrar la Paz por el Señor, la juventud eterna de su amor. Venir a contemplar la luz del nuevo sol, la Paz por el Señor, el triunfo de amor. Ya resucitó y la libertad salió de su prisión. Venir a celebrar la Paz por el Señor, la juventud eterna de su amor. Venir a celebrar la Paz por el Señor, la juventud eterna de su amor.